Esta dama estuvo exiliada en tiempos del presidente Balmaceda. Muchos partieron al exilio en tiempos del presidente Balmaceda y ese gobierno terminó una guerra civil, la guerra civil del año 91. En la guerra civil del 91 hubo más muertos que la guerra contra el Perú y Bolivia. Esta dama tuvo que exiliarse porque ella no era partidaria de Balmaceda. Cuando vino la guerra civil, finalmente cayó el gobierno de Balmaceda y ella pudo regresar a Chile. Estuvo exiliada en el Perú y estando en el Perú se dedicó a avisar a los pobres, ancianos y enfermos. Al volver a Chile, partieron los balmacelistas, se exiliaban, porque así es la historia, la historia se repite. Cuando perdió Balmaceda la guerra y se suicidó en la delegación argentina, los balmacelistas partieron al exilio. Y esta dama que había sido exiliada se preocupó especialmente de ayudar a los balmacelistas exiliados. A ella se le murieron los papás, después se murió su esposo y después murieron sus siete hijos. Se le murieron los papás, se le murieron los siete hijos. Y ella no tuvo que ir al psicólogo, no tuvo que ir al psiquiatra, no tuvo que tomar remedios cuando se sepa retenida, porque era una mujer de fe, de misa y comunión diaria, de rosario todos los días, de preocupación por los pobres, ancianos y enfermos. Y en un momento de su vida en que quedó sola, sola, como era una mujer de fe, descubrió que el Señor tenía para ella una nueva vocación. Descubrió, como era mujer de fe, que el Señor le daba la oportunidad de vivir una vida nueva. Bueno, ¿cuál fue esta vida nueva? Ser madre de los pobres, los ancianos, los enfermos, los postrados, que en los comienzos del siglo XX eran muchos en Bajaraíso. Esta dama se llamaba Doña Juana Ross Edwars de Edwars. Doña Juana Ross Edwars de Edwars. Cuando quedó sola, absolutamente sola, vistió para siempre de luto, hizo voto de pobreza, regaló su palacio a que le iría con su marido frente a la Plaza Victoria, donde está actualmente la catedral, y se dedicó a reunir en torno a sí un grupo de personas de su confianza para destruir todos sus bienes entre los pobres, ancianos y enfermos. No ella directamente, porque ella procuró estar siempre en un segundo plano, sino que creó algunas organizaciones de personas de su confianza para destruir todos sus inmensos bienes y su inmensa fortuna entre los pobres, ancianos y enfermos. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta es una historia de nuestra ciudad. Es una persona de carne y hueso que vivió en nuestra ciudad y ella y su esposo están sepultados en la catedral de Bajaraíso. Como esta mujer en un momento tremendo de su vida, quedarse sola, descubre que el Señor le da una nueva oportunidad en la vida. ¿Por qué digo esto? Porque dije en su momento que el Espíritu Santo es capaz de irnos iluminando e ir descubriendo posibilidades nuevas, incluso en momentos de gran pena, en momentos de gran, casi diría yo, frustración, depresión, qué sé yo. Son oportunidades que el Señor nos da, siempre que seamos hombres y mujeres de fe. Si los hombres no somos hombres y mujeres de fe, no vamos a poder salir adelante, pero podemos salir adelante. Yo les podría contar la historia del santo tal, del santo cual, pero hablo de una persona que muchos hemos hablado muchas veces, que vive aquí en Valparaíso, que sabemos dónde está su casa, dónde está sepultada, dónde están sus hijos y cuántas obras hizo por el bien de los pobres, ancianos y enfermos. Como una persona de fe puede descubrir siempre un hermoso sentido a la vida. Bueno, el Espíritu Santo viene a iluminarnos, a abrirnos los ojos de la mente y el corazón para estar siempre descubriendo nuevos y novedosos sentidos a nuestra vida. En todo momento, descubrir nuevos y novedosos sentidos a nuestra vida, porque es el Espíritu Santo de Dios que viene a confirmarnos en nuestra condición de hijos e hijas de Dios, hijos e hijas de la Madre Iglesia, hermanos y hermanas, llamados a construir un mundo de hermanos y hermanas. El mundo en que estamos no es un mundo de hermanos y hermanas. Hace cinco domingos atrás, en el Mercurio de Valparaíso, hubo un reportaje sobre las personas de la tercera edad en nuestra quinta región. La quinta región es la región de Chile, que tiene más personas de la tercera edad. Y la triste situación que están viviendo las personas de la tercera edad aquí en la región de Valparaíso. Hay muchas obras en favor de personas de la tercera edad. Hay hogares, hay instituciones, hay pastorales, hay iniciativas estatales. Sin embargo, hay varios miles de personas de la tercera edad que reciben una pensión de 80.000 pesos mensuales. Así es, sabían bien, una pensión de 80.000 pesos mensuales. Salía una dama diciendo que ella estaba en una FP, la nombró, no voy a repetir cuál era, y que fue jubilada por salud y que recibía una pensión de 70.000 pesos mensuales. Digo esto porque esto se ve en Mercurio. Los que leen en Mercurio habrán leído lo mismo que yo. Son realidades. Y nosotros, en la medida que hemos recibido el don del Señor, una familia que nos quiere y nos apoya, una cuidada educación, una cuidada formación religiosa y católica, tenemos más responsabilidades en orden a construir un mundo de hermanos y hermanas. Por supuesto que quienes tienen más responsabilidad, bueno, tienen que cumplirla, pero ustedes van a tener alguna responsabilidad en la vida. A lo mejor alguno está llamado a servicio público. Ojalá que de aquí saliera alguien llamado a servicio público. En nuestro caso podemos construir un mundo de hermanos y hermanas en el ambiente que nos movemos. El Papa dijo que había tres palabras mágicas para hacer de este mundo un mundo de hermanos y hermanas. Tienes palabras mágicas para ser una familia unida donde todos vivamos fraternalmente. ¿Cuáles son, según el Papa, las tres palabras mágicas? Por favor, muchas gracias, perdóname, si tan solo tratáramos de pedir las cosas por favor en la casa, en la calle, en la micro, en el metro, si tan solo nos acumplamos a dar las gracias en la casa, en la calle, en la micro, en el metro, si tan solo aprendemos a pedir disculpas cuando hemos actuado mal o hemos ofendido, empezamos a cambiar el tono de la vida, el tono nuestro. Esto que parece tan fácil, no lo es. Por eso que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. ¿Ustedes eligieron confirmarse? Pero también eligieron un padrino y una madrina. A ver, ponganse bien los padrinos y las madrinas. Queridos padrinos y queridas madrinas, yo quiero resaltar el hecho de que estos jóvenes que no eligieron ni al papá, ni a la mamá, ni al colegio, ni al padrino, ni a madrina, ni siquiera hacer la primera comunión, han pedido la cocinación y los han elegido como padrinos y madrinas. Les han dicho que quieren que los reciban como a hijados y a hijadas. Miren qué bonito, miren qué importante. Ustedes deben considerarse felices porque estos jóvenes tienen un motivo muy importante en su corazón por el cual les han pedido que los reciban como a hijados. Lo más probable es que no solo se hayan dicho porque los jóvenes son un poco comunicativos en estos temas. Pero para ellos es importante que ustedes hayan aceptado ser padrinos. Yo los felicito por haber sido elegidos padrinos. Les agradezco que hayan aceptado. Y les pido a ustedes y a todos, porque aquí somos padrinos de confirmación, que seamos buenos padrinos. A los jóvenes no les gustan los padrinos preguntones. Pero si les gusta saber que cuando los necesiten los van a encontrar. Así que yo les pido que se sientan felices por haber sido elegidos padrinos y madrinas. Yo les agradezco el nombre de la iglesia que hayan aceptado. Pero todos los que estamos aquí seamos buenos padrinos, seamos buenas madrinas, que seamos conscientes de la confianza que se deposita en nosotros. Yo pido un aplauso para los padrinos y para los madrinos. Vamos ahora a empezar el rito de la confirmación. Vamos a empezar encendiendo las velas. Van a encender las velas en esta vela grande que está aquí adelante, que se llama Silvio Pascual, que representa a Jesucristo el Señor, como lo tienen preparado, enciendo las velas, convíense la luz. Y ustedes, chiquillos, cantan un lindo canto. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. ¡Gracias! 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 Soy un grano y es saludos, voy a ver brillar, soy un grano y es saludos, voy a ver brillar, brillará, brillará sin cesar. Amén.